Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos por iniciar nuestra segunda sesión virtual de contabilidad módulo 2. Tendremos que esperar a que ingresen. La sesión está por iniciar en unos 7 minutos. Ahorita ya se está empezando a grabar, pero cuando ustedes estén reproduciendo nuevamente este video, recórrense más o menos como unos 8 o 9 minutos, que es donde estaremos empezando la sesión de manera formal. Entonces, ahorita estaremos esperando a que alguien más ingrese. Gracias. 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 Sesión virtual. A las 7 en punto estaremos iniciando. ¿No? No. Buenos días. Iniciaremos de manera formal ya nuestra segunda sesión virtual. En esta ocasión estamos abarcando el mismo tema de la primera sesión, que es estados financieros básicos, lo que es el balance general. Estamos dentro de la clase de contabilidad de capacitación al trabajo del módulo 2 del COBAEN 39 a Colman. Y estoy con ustedes, su maestra Violeta Álvarez Nieto. La orden del día, pues tendremos lo que es nuestro mensaje de bienvenida, el propósito de la sesión, las competencias a desarrollar en esta sesión, la elaboración del balance general y el caso práctico a desarrollar esta semana. Antes de continuar, voy a verificar quién ya se anexó a lo que es nuestra clase. Ya está con nosotros Natalia. Hola, buenos días. Acaba de ingresar Alejandra. Buenos días. Y también Mayra, ella también se nos anexó. Buenos días a todas, muchachas. Y continuaré con la sesión y después me regresaré para ver quién más ya ingresó. Bueno, después de la orden del día, estamos viendo lo que es el propósito. El alumno realice un balance general de una entidad económica, identificando cada elemento del cual se conforma. Las competencias a desarrollar, hablando de la competencia genérica, es que escuchen, interpreten y emiten mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. La competencia profesional a desarrollar es identificar las características, estructura y elaboración del estado de situación financiera. El material que se va a ocupar en esta sesión, tenemos el caso práctico que está en Classroom, que se llama Bastones S.A. de C.B. Ya es un nuevo caso práctico. Dos hojas de cuatro columnas, la estructura del balance general en forma de cuenta y forma de reporte, y sus tarjetas en micadas, recuerden que estas son de apoyo para ustedes, para que identifiquen si son de activos, son de pasivos, son de capitales, contable, y una calculadora para que realicen sus operaciones. Antes de empezar con algunos errores más comunes que se presentaron dentro de sus actividades de la semana pasada del caso práctico de contingencia, déjenme ver quién ya también se anexó. ¿Quién? Está con nosotros, bueno, pues ya a las que había saludado inicialmente, también ya está Vianey, Paloma, Natalia, también está Nadia, Mayra, Alejandra. Bueno, ya con ustedes iniciamos esta sesión con los errores más comunes. Los errores más comunes que se llegaron a presentar, si ustedes observan aquí en las diapositivas, es que no respetaban lo que eran las columnas. Creo que de las chicas que ingresaron ahorita no tienen ningún problema porque sí lo hicieron bien, pero siempre hay que checar en la columna dentro de su estructura del balance general viene el número de columna que ustedes deben de colocar. Y activo siempre se inicia desde la columna 2. Y si ustedes observan aquí, su compañero empezó desde la columna 1. Esto les hace que al momento de realizar sus operaciones de manera escalonada, el resultado final de su compañero, si lo observan, quedó en la columna 3. Y lo único que hizo para poderlo arrastrar a la 4 y le concordara, pues fue arrastrar la misma cantidad. Pero eso no está bien. Si también ustedes observan, no hay pasivo diferido. En ese pasivo diferido no me pone nada y me pone total de activo diferido, me pone la cantidad del activo total. Si ustedes observan al momento de no respetar el número de columnas, es por eso que se le fue dando ese tipo de errores. Del lado izquierdo, que casi no se ve porque también las imágenes me las mandan poco nítidas, hablamos de lo que es el pasivo. Del pasivo, aquí sí respeta las columnas, ¿sí? Este es otro compañero, sí respeta las columnas, sin embargo, no me coloca bien las líneas para poder sumar. Recordemos que las líneas van abajo de donde yo voy a realizar la suma. Ahorita vamos a ver un caso que sí está bien hecho. Aquí tengo otro caso, otro de sus compañeros, en donde, bueno, están las columnas. Sí respeta las columnas en la parte del activo, sin embargo, no le coloca las líneas para poder sumar. Abajo de todas las de caja, banco, almacén y donde termina que es documentos por cobrar, hay que poner una línea porque ahí voy a sumar y ahora sí lo pongo del lado derecho, así como lo tiene su compañero. Posteriormente, pues, la otra serie de cantidades, le voy a poner la línea y tengo que poner la cantidad. Pero si ustedes observan, no me ponen nada en activo diferido. Y quedamos que si no estaba esa cuenta, le tenemos que poner cero. Todas las cuentas necesitan llevar una cantidad, ya sea de cero, uno, dos, tres, hasta millones, pero siempre hay que ponerles una cantidad y hay que ponerle cero en lo que es rentas pagadas por anticipado y le faltó aquí el total activo diferido. Si se dan cuenta, se comió una línea, le puso activo diferido, rentas pagadas por anticipado, faltó el total activo diferido y después ya va el total activo. No se coman ninguna de las cuentas. Ustedes tienen su estructura y ahí vienen todas como debe de ser y no debo de saltarme ninguna. Si ustedes observan del lado del pasivo, hasta le sobraron líneas aquí abajo. ¿Por qué? Pues porque le hizo falta poner ahí un total activo diferido. En cuestión del pasivo, aquí no sé por qué me puso unas líneas, porque a lo mejor dice no había cantidad de total pasivo diferido. Y puso ahí unas líneas que trató de simular un cero. Me voy a regresar a la sesión virtual. Ahora no designé a alguien que me dijera si se me escuchaba bien o no, pero si no se me escucha bien o no se ven bien las diapositivas, colóquenlas en el chat, por favor, para que yo pueda ver si se escucha o no. Al menos colóquenme si se escucha y ve bien. Estoy poniendo la pregunta en el chat. Ok, Natalia ya me dijo que sí se escucha. Alejandra también me dice que sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, vemos de aquí en la diapositiva. Este, su compañero nos puso esas líneas en rentas cobradas por anticipado. Y hay que ponerle la que si no está, hay que poner una cantidad cero. Creo que esta es para pasarse a la diapositiva. Y, este, si ustedes observan, después de pasivo diferido, puso rentas cobradas por anticipado, está bien. Total pasivo diferido, está bien. Y ahora sí, total pasivo. Y el total pasivo está bien situado. Nada más lo único que tuvo mal fue esta parte que no le puso cero para poder poner total diferido igual cero. Entonces, aquí, ¿qué más le hizo falta? Lo que es su línea para poder sumar y su línea para poder sumar. Este es un archivo correcto. Este le tomé de una de sus compañeras. En primera, pues, me manda muy nítido lo que realizó. Segunda, cumple muy bien con lo que es su encabezado. No hay ningún problema. Su parte de su activo está muy bien. Está en todas sus cuentas. Está su línea, que simboliza para poder sumar. Pone su cantidad del lado derecho. Coloca muy bien su activo fijo. Todas las cantidades. Su línea abajo para poder sumar y su cantidad del lado derecho. Correctamente coloca lo que son las rentas pagadas por anticipado, que no lo teníamos, y pone un cero. Y la suma de ese cero, que es el total activo diferido, pues, le da cero. Y lo coloca de manera correcta. Siempre la tercera columna nos tiene que dar lo que son tres cantidades. Ale, ¿podrías desconectar tu micrófono y decirme si se ven bien las diapositivas, por favor? Que me quede con esas dudas y al regresar aquí se habían visto. Sí, maestra. ¿Sí me escucho? ¿Quieres que desconecten el micrófono y que me digan si se ve y se escucha bien, por favor? Sí se ve. No me contestan. ¿Me voy a regresar? Voy. Ale, ya desconectaste tu micrófono, pero no te escucho. Que sí se ve. Ay, ya. ¿Sí se ve bien? Bueno, otra vez las voy a poner. Es que el momento de regresarme a las diapositivas, es que me sale un mensajito que siempre sale, y ya la estaba compartiendo. ¿Se ven las diapositivas? Sí, maestra. Ok, gracias, Ale. Entonces, continuamos con este ejercicio que les estoy presentando. Realiza sus sumas correctamente. En la tercera columna le aparecen tres cantidades, siempre deben de estar tres cantidades, que es el total de activo circulante, el total de activo fijo y el total de activo diferido. Son esas tres cantidades que les voy a aparecer para que me dé el total de activo. En la cuarta columna se coloca, y en la parte de abajo de la cantidad se colocan las dos líneas. Lo hace de manera muy correcta. Estas dos líneas son muy importantes, porque quiere decir que hasta ahí ya se acabó esa parte, la primer parte de mi balance general. Veamos la segunda parte. Coloca bien el pasivo, hasta lo subraya como tiene que ser el pasivo. Coloca todas las cuentas bien, sus cantidades perfectamente en la segunda columna. Coloca su suma, su línea. Lo que no hay en nuestro caso práctico, lo ponen cero, está perfecto. Coloca nuestros impuestos por pagar, que son 1,248 que los extrajo de su estado de resultados. Y no hay rentas cobradas por anticipado, también le ponen cero, está correcto. Obtiene sus tres cantidades derivadas del total de pasivo circulante, el total de pasivo fijo y el total de pasivo diferido. Aquí nada más tiene un pequeño error, pero aquí, bueno, yo sé que lo va a corregir. Es total pasivo circulante. Y, perdón, diferido. Aquí es total pasivo diferido, no es total pasivo fijo. Pero, bueno, ahí es un errorcito nada más de apreciación, pero sí lo coloca bien su cero. Y ahora sí, el total pasivo lo coloca en la tercera columna, para que después ya pueda obtener lo que es en la cuarta, en la otra hoja, lo coloca y lo continúe con el capital contable. Que aquí, en la segunda hoja, coloca correctamente su encabezado, porque en las dos hojas deben de ir su capital contable, coloca su capital social, el resultado del ejercicio, que este resultado del ejercicio lo obtuvo del estado de resultados. El capital social lo obtuvo restando lo que es el activo, menos el pasivo, menos el resultado del ejercicio. Si este tiene duda de cómo obtenerlo, vayan a ver la primera sesión. Recuerden que ahí están las diapositivas, para que vean la fórmula y cómo se tenía que calcular el capital social. Y obtener estos dos en la segunda columna, obtiene su total de capital contable. Y ahora sí, sumando el total pasivo anterior más este capital contable, obtiene lo que son sus sumas iguales. Este ejercicio está muy bien, muy bien hecho. Está también la firma de aquí abajo, no la quise poner, pero yo creo que ya identificaron de quién es, o la persona que lo hizo ya lo identificó. Y está muy bien hecho este ejercicio. Hubo varios que estuvieron muy bien hechos, y pocos que tuvieron errores, porque ya tienen ustedes su estructura, y lo único que hicieron nada más es pasarlo al lápiz y en una hoja de cuatro columnas. Entonces, estaremos siguiendo trabajando estos ejercicios hasta que quede ya de manera correcta. Ahora sí, aquí. ¿Hay alguna duda? De hecho, la sesión ahora no va a tardar mucho. Ya saben ustedes hacerlo, nada más será ver esos errores comunes. Si tienen alguna duda de alguien que se le haya presentado en su ejercicio, la pueden ustedes colocar aquí. Seguimos con las mismas. Nadie más ha ingresado. Si tienen alguna duda, chicas, en el chat, por favor. Si no tienen dudas, también colóquenme en el chat que no tienen dudas. Me voy a seguir. Este va a ser nuestro nuevo caso práctico para esta semana. Ya lo subí a plataforma. Es de la empresa Bastones. Y las mismas recomendaciones. Impuestos por pagar está vacío. Que este lo van a obtener del estado de resultados, sumando el ICR y el PTU. Perdón. Y el capital social. También está vacío. Que lo van a obtener por medio de la ecuación contable. Capital social igual activo, menos pasivo, menos utilidad del ejercicio. Y la utilidad del ejercicio que la van a obtener del estado de resultados. Pero dicen ustedes, no tengo el caso práctico, no lo hemos hecho. Pues hay que hacer en esta ocasión el estado de resultados. Es por eso que aquí en las instrucciones dice, realiza el estado de resultados y balance general en forma de reporte. En hojas de cuatro columnas de la empresa Bastones. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer el estado de resultados y el balance general. Porque sin el estado de resultados no podemos hacer el balance general en forma de reporte. Entonces, ahora van a ser dos estados los que ustedes me van a entregar. Y este es el caso práctico. Para el caso práctico de Bastones, les coloqué aquí, hay que realizar el estado de resultados. Recordemos que el estado de resultados, como lo vimos en la primera sesión, es el que empieza, ahí tienen su estructura también ustedes. Y si no, también se los compartí en la primera sesión, la que dice ventas, costo de ventas. Y de aquí van a obtener su resultado del ejercicio para poderlo pasar a lo que es el balance general. También van a obtener sus impuestos para pagar, que es sumando el ICR y el PTU, para que lo pasen al balance general. Entonces, lo primero que tienen que hacer es el estado de resultados y después el balance general para poder entregar. Y este es el balance general que ustedes van a entregar. Y van a entregar todos los resultados y su balance general. Se pueden guiar, que vean que tenga bien sus elementos, que venga su estructura. Ya se va a empezar a penalizar si no tienen sus líneas, si les hizo falta alguna cuenta, si sus sumas no están bien, si no cuadra. Todo eso se les va a penalizar. Entonces, en esta ocasión, pues ya háganlo con un poco más de detenimiento. El primero, pues fue así como prueba, todos lo que lo entregaron, solamente que les haya faltado algo muy, muy indispensable, porque hay algunos que me mandaron nada más el puro activo, pues ahí sí les tuve que bajar calificación. Hay algunos que me mandaron nada más el estado de resultados y jamás me mandaron el balance general. Entonces, pues ahí sí, definitivamente ya no se los pude calificar. Entonces, sí estoy revisando los ejercicios, no por el hecho de que enviaron un archivo, digan, ah, pues ya vio que está el archivo y ya me va a calificar. No, chicos, sí me estoy dando a la tarea de calificar y de ver qué es lo que a ustedes les está resultando en sus trabajos. Otra vez entramos a la sesión de dudas. Si tienen alguna duda de lo que vamos a realizar esta semana. Ya me dicen que no tienen duda, Natalia no, maestra todo perfecto, Mayra no, maestra ninguna duda y Ale que tampoco tiene ninguna duda. De hecho, los ejercicios ahorita pues van a ser muy sencillos, no creo que ahorita se les esté complicando mucho. Les comparto nuevamente mi pantalla. Les digo que esta sesión ahora sí va a ser muy corta. ¿Cómo se va a entregar el caso práctico? Todas las entregas ya se está dando un poco más de apertura y más de tiempo para entregarlas. De hecho, si lo pueden entregar ese mismo día, pues para ustedes ideal porque ya se desatienden de las clases de contabilidad y ya ustedes se dedican a las demás clases. En esta sesión virtual que es hoy lunes 27 de abril, van a realizar lo que es el caso práctico en, bueno, en la sesión virtual ya les expliqué, y van a terminar ustedes el caso y lo van a enviar por Classroom. Lo van a entregar a más tardar el martes 28 de abril hasta el 23. Hasta las 23.55. O sea, que van a tener hasta mañana para poderlo entregar. No va a ser hoy que lo entreguen de manera inmediata. Que lo ideal sea que ahorita aprovechen este tiempo para que lo hagan dentro de nuestras clases. Y, pero van a tener hasta mañana a las 23.55. No habrá ya sesiones virtuales. Esta es la última sesión virtual que vamos a tener. Ya no va a haber sesiones virtuales en el mes de mayo para este módulo. Solo va a haber casos prácticos una vez por semana. Se van a dejar los lunes para entregar los jueves. Entonces, esta va a ser nuestra última sesión virtual que tendremos de este módulo, para que tampoco ya no se levanten tan temprano. Y, ¿cómo vamos a manejar esas actividades del 1 al 30 de mayo? El 4 de mayo se les va a dejar un caso práctico para que realicen el estado de resultados. Después, ese mismo caso práctico para el 10 de mayo, pero van a entregar balance general. Después, para el 17 de mayo, otro caso práctico con el estado de resultados. Y ese mismo caso práctico van a entregar el balance general para el 24 de mayo. Si ustedes ven, pues, ahorita ya es más ligero, ya se les va disminuyendo la carga de trabajo, ya les enseñé a hacerlo. Y al aprenderlo a hacerlo, ya nada más es hacer ejercicios. Se va a colocar en la plataforma los lunes para entregar los jueves. Entonces, lean bien sus instrucciones para que vean qué les estoy pidiendo, para que no trabajen de más. Entonces, el lunes y ya se les va a dar mucho más tiempo para poder entregar los jueves. Esto es debido a que tenemos en mayo muchos días inhábiles. Entonces, también hay que respetar esos días inhábiles en que ustedes no deben de trabajar ni deben de tener sesiones virtuales. Entonces, así es la forma en cómo vamos a trabajar del 1 al 30 de mayo en este módulo 2. Bueno, antes de que terminemos, voy a ver si tenemos alguna duda. ¿Alguna duda, chicas, de manera general para que demos por terminada ya esta sesión? Apenas se unió Oscar. Oscar, es a las 7 de la mañana, ya vamos a terminar la sesión. Pero les recuerdo que esta... Gracias, Nadia, que no tiene ninguna duda. Esta sesión se va a quedar grabada y se las voy a compartir ahí en Classroom para que la puedan ver las veces que sean necesarias y repasen las veces que sean necesarias la primera sesión virtual, que ahí es donde se explica cómo realizar el balance general. Y creo que no queda de más que despedirnos con este poema contable, como todas las semanas, y dice Desde que te vi, mi vida quedó cuadrada, porque tú eres mi balance perfecto, mi partida doble. No importa que tengas buen flujo de efectivo o estés en saldo rojo, de igual forma yo te amaré Y sabré hacer buen uso de tu debe y haber No te hagas de rogar y dame el derecho de llave de tu corazón Yo quiero ser tu deudor eterno y el acreedor de tus besos y proveedor de tus alegrías Espero que les guste este poema Y les agradezco muchísimo su asistencia, de que tuvimos mucho menos audiencia Y es por eso que ya no vamos a tener sesiones virtuales, porque cada vez va a haber menos audiencia Además ya les enseñé todo lo que tienen que saber de estos estados financieros básicos Y ya van a poder hacer sus ejercicios Les agradezco muchísimo su asistencia tan temprano Y quedo con ustedes su maestra Violeta Álvarez Miedo Me quedaré unos minutos mientras hago el cierre total de mi sesión Y darle aquí clic a donde tenga que darle para que quede grabado Si tienen alguna duda, sigo con ustedes para que escriban en el chat Si quieren desactivar su micrófono también lo pueden hacer Y estoy para servirles Gracias y bonito día Oiga maestra Hola Este, la semana pasada tuvieron una sesión a las doce y media Ajá Pero la verdad no me acordé y no entré Entonces no sé cómo hacer el ejercicio Pero grabó usted Entonces Ajá No sé dónde encontrarlo ¿La grabación? Ajá Está dentro de Classroom Mira, se supone, te voy a decir, esperemos que no se me trabe mucho Y este, voy a entrar a mi Classroom y te voy a indicar en dónde está La cuestión es de que cuando abro otra ventana Luego se me traba o tarda mucho en este, en mostrar No sé si se ve ahí la de Google, la principal Sí ¿Sí? Bueno, entonces ya voy a entrar a mi A mi sesión de Classroom Y en esa sección siempre se van a quedar todas las, este Todas las sesiones grabadas Pero, ¿tú hiciste bien tu ejercicio? Si no entraste a la sesión ¿Cómo lo hiciste? No, sí maestra, pero del módulo 2 creo, me parece Ah, del módulo 2, el del rayado diario Ah, del S Pero Bueno, creo que fue la del módulo 1, la del rayado diario ¿Pero a poco no la entregaste? No, es para mañana Eso es lo que mi duda Ah, para mañana Ajá Pero esa para mañana Mañana, mañana, tenemos igual a las 7 de la mañana ¿Clases? Ah, no, ¿sabes qué pasó? Pues ya, ya sé Lo que pasa es que les mandé una invitación y si tú observas Dice 601 o 602 No le hagan caso a esa que dice, este 601 y 602 Es que esa me equivoqué y les mandé a ustedes esa invitación Pero ustedes para que vean las sesiones Siempre sitúes en donde dice trabajo en clase ¿Sí se ve? ¿Sí se está viendo la pantalla? Y hay una sección donde dice ligas para ingresar A sesiones virtuales Mira Y hay otra que dice ligas de sesiones virtuales grabadas Ale Sí, muestro Ale ¿Sí se observa? Viene lo que fue la primer sesión que tuvimos el 20 de abril Ahí tienes las ligas de sesiones virtuales grabadas Y hay otra sección que dice ligas para ingresos a sesiones virtuales Aquí está la de hoy Si tú quieres ingresar a la del día de hoy Aquí tú ingresas Que fue esta segunda sesión virtual Y aquí directamente ingresas a la de mañana Que va a ser la del módulo 1 También la vas a encontrar Aquí está el módulo 4.1 Módulo 1 Te vas al módulo 1 Y vas a encontrar siempre las ligas Para poder ingresar de manera directa dentro de Classroom Si no te llegó O a tu correo O lo que sea Aquí Aquí Las vas a encontrar ¿Pero ese qué día fue? Y si te llega tu correo El 24 No sé si te resolví este Tu dudo Dale Esa fue la del jueves Entonces Así fue la del jueves pasado Y es la del módulo 1 Y ese día Es esta Liga de ingreso Que fue la primer sesión virtual que tuvimos el día 23 Estas son las ligas ya grabadas Si ya viste es que aquí la puedes encontrar Primera sesión virtual del 23 de abril del 2020 Si Y ahí están las sesiones ya grabadas Que esa fue la que tuvimos a las 12 y media Ah bueno, entonces de ahí la veo Si, de ahí la ves De hecho está ahí el grabado Y está en YouTube Pero dice 601 La vas a encontrar en YouTube ¿Verdad? Dice 601 Ah, esa es la que te digo que les mandé mal Ah, ok Si dice 601 en tu correo, ¿no? Sí Ah, no le hagas caso Esa fue la que apenas ayer les mandé mal Y a todos los de cuarto se las envié Pero esa no la van a encontrar De hecho, aunque entren No, la van a encontrar porque la eliminé Entonces, si dice otro grupo No le hagan caso Ah, bueno Sí, nada más Digo, eso fue la verdad un error que cometí el día de ayer Pero no le hagan caso si viene un grupo Que no es el de ustedes Bueno Gracias maestra Sí, de nada No sé si alguien más tenga Este ¿Alguna duda? No, nada más Estamos usted y yo Ah, ya nada más Es que como te estoy mostrando aquí El Bueno Bueno Entonces sí, ya vi Ya acabo de entrar Y nada más estamos tuyos Gracias maestra Esta es muy Gracias